que inauguran este local, imploran humildemente tu bendición para que cuando trabajen en ella sientan tu presencia protectora, cuando salgan a su trabajo gocen de tu compañía y cuando regresen experimente la alegría de tenerte como huésped hasta que llegue felizmente a la estancia preparada para ello. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, que el Señor esté con usted. Que el Dios Todopoderoso derrama la petición sobre este local y sobre lo que van a trabajar en ella en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estamos dirigiendo con mucho orgullo y dignidad este proyecto a la Alcaldía del Municipio de Navarrete, el compañero Zeferino Reyes. El orgullo, el orgullo lo representa la, el conocimiento cabal de que estamos abrigando la esperanza de un Navarrete mejor en las manos de un hombre de trabajo, de un hombre de sacrificio, de un hombre propositivo, de un hombre humilde como el compañero Zeferino Reyes. Desde que llegamos a este municipio en los años 92 siempre hemos tenido grandes inquietudes por el bienestar de Navarrete y su gente. Es por ello que hace cuatro años cargado de inquietudes, como ya decía dirigimos un proceso por la Sindicatura de Navarrete. Todas esas cantidades de preocupaciones por el municipio nos conducen el día de hoy a buscar el camino idóneo el camino ideal y seguro de cómo traer a Navarrete lo mejor que tenemos de cómo garantizar con quién ganamos de con quién conseguimos transformar en un Navarrete mejor y es por eso que hemos coincidido junto con un grupo inmenso el 60 o el 70% de la dirigencia del PLD de Navarrete han acogido como suya esta causa porque es la causa del PLD y es la causa de Navarrete compañeros y compañeras y amigos de la prensa. ...de gestión y de trabajo marquen un antes y un después y el orgullo de él y la navarrete sea recuperado y se sientan orgullosos de ser ciudadanos del municipio de Navarrete. Eso solo es posible a partir de la organización masiva en este proyecto que repito, es el que garantiza que el PLD sigue en el poder y con el hombre con la mayor vocación de servicio y entrega del municipio de Navarrete del Partido de la Liberación Dominicana y de cualquier partido. A la mayoría de los regidores del municipio de Navarrete dirigido por el alcalde próximo alcalde Seferino Reyes. Cuando empezamos creíamos que era un juego pero ya estamos reconociendo que es para adelante que vamos como dicen algunos compañeros. El candidato que no cuenta con un equipo de hombres y mujeres como este que me acompaña en estos momentos puede decir que no va a contar de ninguna manera con una victoria. Aquí está el Partido de la Liberación Dominicana. Aquí están los hombres y mujeres que saben trabajar en la calle a favor de los más necesitados. Ellos creen en nuestra propuesta y por eso están aquí acompañando. Y yo ustedes pueden estar seguros de que no lo vamos a defraudar porque es la única intención de nosotros trabajar a favor de lo más necesitado a trabajar a favor de los compañeros y las compañeras del partido que no han tenido la oportunidad y trabajar a favor de las comunidades y los sectores donde no ha llegado la mano amiga del ayuntamiento. Quiero hacer un Navarrete diferente pero sí se puede solamente se necesitan las buenas intenciones de los compañeros y las compañeras. Me han animado lo que era un rumor por eso es una verdad. Somos precandidatos y vamos a ser el candidato y vamos a ganar la sindicatura de Navarrete. ¡Bien! ¡Bien! El pueblo lo dice con todos los rincones que quieren que Zeperino Reyes sea quien dirija los estilos de Navarrete porque verdaderamente va a haber una gran participación en lo que se llama el presupuesto participativo de nuestro municipio que participe todos los sectores de aquí urbanos pero sin dejar ni siquiera ni una comunidad de la zona rural de nuestro municipio porque también ellos son navarreteenses y van a apoyar y van a votar por esta candidatura. ¡Bien! Los compañeros del candidato regidor que me acompañan saben que en mí van a tener una oportunidad los que han sido regidores que me acompañan actualmente y aspiran nuevamente saben que ahora de ahora en adelante en nuestro periodo de gobierno municipal es que van a poder demostrar la capacidad política que han prometido a sus seguidores y no han podido cumplir porque no dan sentido con el poder de realizar la sobra que le han prometido a sus diferentes comunidades tenemos compañeros y compañeras que aspiran a ser regidor de diferentes comunidades como por ejemplo la comunidad de Villa Tabacanera Cañada Bonita Estancia del Yaque y en la zona barriera de nuestro municipio la zona urbana de muchas comunidades internas aquí por ejemplo Barrio Barrio el sector de México La Mella pero pero le exhorto a los compañeros y compañeras que aspiran a ser regidor que todos no van a llegar como regidor pero todos van a estar en el lado mío en ese ayuntamiento porque prometo a este pueblo que los trabajos van a ser reconocidos y que entre todos vamos a hacer un buen trabajo una buena propuesta para nuestro municipio en materia de seguridad en materia de presupuesto participativo un presupuesto real en materia de embellecimiento en materia de embellecimiento